Una noche sin tu compañía, buscándote Sé que estás con él pero eres mía, te quiero ver Ven pa' acá que yo estoy pensando en ti, quiero hacerte el amor, no te voy a mentir Un TVT, te pido mami, y lánzame una pic, tú encima de mí Ven pa' acá que yo te quiero hacer fechorías, mami fechorías Juntos los dos, pasamos en mi casa todo el día, haciendo fechorías Estás embobado, pensando en ti, prendemos mí, tú encima de mí Un TVT, te pido mami, vente aquí Vente para acá mamacita que aquí tengo tu maric, para el pari Yo la prendo junto a ti y los dos juntitos vamos de safari Y así, yo solo quiero tenerte, vente aquí Desnúdate y besarte por ahí Las fantasías que te hacían venir, ahora vente junto a mí Ven aquí mamacita, di que sí, yo te quiero para mí Pa' cumplir tus fantasías Báilame así como cuando yo te vi y esa noche te comí Aunque no te conocía Ven pa' acá que yo te quiero hacer fechorías, mami fechorías Juntos los dos, pasamos en mi casa todo el día, haciendo fechorías Haciendo fechorías, embobado, pensando en ti Prendemos mí, tú encima de mí Un TVT, te pido mami, vente aquí Desde aquel día solo quiero hacerte mía Toda la pose que te hacía y ahora mi cama está vacía Me manda un DME que a mí me compromete Eso mándame la UBI que yo te paso a buscar Me gusta tenerte en mi cuarto La nota encendida y tú fumando Ella me dice que no, no se compromete Que yo soy su chupete y solo me quiere Ven pa' acá que yo te quiero hacer fechorías, mami fechorías Juntos los dos, pasamos en mi casa todo el día, haciendo fechorías Estás embobado, pensando en ti Prendemos mí, tú encima de mí Un TVT, te pido mami, vente aquí Esto es Elo Time, sí Lo nuevo que hay, con Nicolai De perfect melody Habit Habit